¡Suscríbete al canal! Las ordeno, las ordeno, total que no las ordené nunca Y un buen día andando en la tienda de segunda, corrí con la suerte de encontrar una bolsita y estaban las dos De hecho las vi y yo así como que, esta parece Nicki, o sea yo la vi y yo pensé que era Nicki Y luego vi esta y dije yo, mira pues está muy bonita, me gustó su cara Entonces estuve checando, leí la espalda y todo porque de hecho no traían ropa Y vi que decía Disney en la parte de atrás y dije, wait a minute, ¿acaso es Raven? Y luego vi la otra que también decía lo mismo y así como que, oh my goodness, parece Raven Y ya chequé en internet y sí, era Raven Entonces este, pues inmediatamente compré la bolsita y pues tu corre con la suerte que venían las dos Ya por internet ordené el traje de esta porque originalmente estas muñecas, o bueno no originalmente, originalmente pues obviamente no costaban eso Pero estas son las muñecas de That's So Raven Y les digo, yo las encontré sin ropa Pero por internet, como por ejemplo en Ebay, es que es donde yo las había estado viendo Están alrededor de como de 50 dólares Entonces este, dije yo, está un poquito caro el precio Algunas hasta más Entonces la verdad es que las quería Pero no quería pagar tantísimo por ellas Y corrí con la suerte de que las encontré como les digo en la tienda de segunda Y ya nada más, alguien tenía la ropa En perfectas condiciones como podrá ver Y pude conseguirle la ropa La ropa me costó, me parece que 17 dólares Más de lo que me costaron por las dos muñecas Entonces yo así como que inmediatamente la compré Y me dio muchísimo gusto poderle conseguir la ropa Entonces ya tiene ella su ropa original Esta otra no trae la ropa original Pero le puse algo parecido, algo como que lo que se hubiera puesto Raven en su momento Le puse algo parecido a la ropa original que trae Pero bueno, vamos a estar platicando sobre ellas ¡Vean qué bonitas! Trae muchísimo cabello Estoy tan contenta de tenerlas por fin en mi vida Porque la verdad es que son muñecas que me encantan, me encantan Yo siempre veía el programa de That's a Raven con mi hijo Junior Me encantaba ese programa Este programa es de Disney Channel Ahí fue donde originalmente salió Salió el programa de That's a Raven Este programa salió en enero 17 del 2003 Y estuvo hasta el noviembre 10 del 2007 O sea, duró como 4 Tuvo 4 temporadas durante 4 años Y tuvo 100 episodios Y Junior y yo no los aventamos todos Sí, nos los aventamos todos porque realmente les gustaba mucho el programa Este... De hecho yo empecé a ver el programa antes siquiera de que naciera Junior Porque Junior nace en el 2004 Yo... El programa yo lo veía desde el 2003 que salió Pero ya después fue creciendo mi hijo Y pues lo veíamos juntos Porque era bastante divertido Este programa habla de Raven que tiene habilidades psíquicas Donde ella puede ver el futuro Pero siempre le falla Siempre se equivoca Al momento de veras Tiene así como que... En el programa, si a mí el programa está como que... Ay que no sé qué Y hace esa cara Y eso quiere decir que está viendo algo Y ya pasa en una imagen Así como que lo que ella está viendo Entonces como que... Oh my gosh, va a pasar esto Y de pronto... Se equivoca O sea, ve algo completamente mal Quiere arreglarlo Así por ejemplo Así como que... Mira como que... Esta es corrida Y vea donde están corriendo su mamá o su papá del trabajo Es un ejemplo Y ella así como que... Oh my gosh, van a correr a mis papás del trabajo Tengo que arreglar esto Tengo que arreglar la situación antes de que suceda O... Entonces trata de hacerlo Y termina siendo como que... Un desastre Ella es conocida por su estilo Como ven, ella se viste super fashion Super super fashion Su sueño es ser una gran modista Hacer ropa Diseñar ropa Que es como que lo de ella Le encanta la ropa Le encanta el diseño de ropa No estaban viendo esta otra Este... Entonces sí Ella es conocida por su estilo Por su estilo tan único De vestirse Tiene a sus mejores amigos que son Eddie y Chelsea Que de hecho acaba de salir Ahora en el 2021 Y ahorita acaba de... Todavía salió una nueva temporada Ahora en el 2022 De Raven's Home Aunque es ahora ya de ella de grande Entonces ella tiene como que sus hijos Y es bastante divertido también El programa me está gustando mucho Espero que ustedes lo estén viendo también Porque está muy divertido Si no pues se los recomiendo Pero si originalmente en el primer programa O sea en el... Estamos hablando de cuando salieron las muñecas Ella tenía su mejor amiga Chelsea Y su mejor amigo Eddie En el nuevo programa ya nada más sale Chelsea Eddie por problemas ya que tuvo en la vida Ya no pudo salir Ya no lo pusieron en el programa No Ella es Raven El personaje se llama Raven Lydia Baxter Lo cual siempre nada más le dicen Raven Pero sí, Raven Baxter Pero su... Para los que no saben Su nombre es realmente Raven Lydia Baxter Y su nombre de celebridad Es Raven Simone O sea, Simone Que Raven es realmente Su nombre artístico Su nombre verdadero Y también es su nombre en el programa Entonces Raven Simone Su apellido realmente es Simone En el programa es Baxter Estas muñecas fueron hechas por Mattel Que vienen siendo estas dos Y salen en abril del 2005 Estas muñecas de celebridad salen en el 2005 O bueno, más bien esta sale en el 2005 Esta ya salió en el 2006 Esta salió ya después Así que ahora vamos a ver esta Esta fue la Barbie O bueno, no la Barbie Porque se supone que es una tipo Barbie Y es de Mattel Más en la caja de ella No dice Barbie No dice Barbie Raven No dice Barbie Collectors No dice nada de Barbie No se menciona la palabra Barbie En el... Con ella Pero... Sin embargo La muñeca Sí es de Mattel Es una muñeca Es la muñeca Disney de Raven Entonces es esta Y me encanta Vean que bonita está Trae... Este originalmente trae el chongo así Que qué bueno Porque yo soy malísima Para peinar muñecas Entonces el chongo ya lo traía Dije qué bueno Pero sí, ahí viene con ese chongo Me encanta el detalle De que trae dos arracadas Vean, trae dos agujeros De los oídos Dos arracadas Vean de este lado también Vean su maquillaje Está súper bonita Y vean Trae este... Trae como cabellitos aquí Trae lo que es el baby hair Que le dicen Está muy bonita Acá de este lado también Trae más poquito Pero también trae Entonces me encanta Ese detalle Trae muchísimo cabello Su chongo Me encanta su ropa Esta ropa es parte De la entrada del programa Que cuando dice Oh snap Yeah, that's me Yep, that's me Entonces Este Es cuando dice eso Yeah, that's me Oh my gosh Me encanta Me encanta Estoy tan contenta De tenerla Les digo Tenía mucho que la quería Pero Pues la verdad Sí se me hacía un poquito Elevado el precio Y pues no la compraba Y así como que luego la compré Luego la compré Y pues no Que bueno que nunca la compré Este Porque la verdad Les digo Tuve la suerte De conseguirla Súper barata Y bueno Su ropa Les digo Trae la ropa De cuando dice Eso Este Al final del programa O sea Lo que es A la entrada Ahora A la entrada Del programa Y a la salida Del programa Original En el O sea A principios De los 2000 Vean Trae este Saco Así como De Que es como Terciopelo O gamusa Y luego Trae como Peluchito Aquí En esta parte Vean la camisa Que bonita Es Trae un Como un honguito Todo es En tonos Naranja Con Con este Azul Como aqua Trae su cinto Muy padre Trae este cinto Que realmente Trae como Que las tiritas Y trae Sus botas Originales Que son estas Así como Ese color Como Como cobre Está Muy 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 bonita Esta muñeca Me encanta Realmente me gusta Muchísimo Y me encanta El hecho De que trae Muchísimo Cabello Trae el cabello Así como Ondoladito Muy Muy Super Bonita Realmente Es una muñeca Muy 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 Bonita Y en el 2006 Sale La Dazzle Raven Styling Hair Doll Esta viene Siendo la De Que podías Cambiarle El cabello Venía Ella originalmente Venía así como Con extensiones Venía con Con pelucas Con Con un cepillito Y venía Con una Con un gorro Con un sobrerito El gorrito No sobrerito Un gorrito El gorrito Que traía Era De mezclilla Y venía Con una camisa Que era como De botones Así De este mismo tono Por eso le puse Esta Pero era de botones Y luego traía Un pantalón Que traía Así como Como esto Que trae aquí Como un estampado Pero traía Estampado Acá abajo Así acampanado También Por eso le puse Este Pero traía Como un estampado Acá Un estampado Acá Entonces este Era como Muy similar Por eso fue que Le puse esta Ropita Este Simulando La ropa Que originalmente Estaba usando Ella Y les digo Traía una camisa De botones Pero bueno Yo le puse Esta Más que nada Por el color Pero pues sí Y los zapatos Este Pues sí Eran así Entonces estoy Tan contenta De tenerlos Les digo Esta era la de Styling Esta la podías vestir Originalmente Venía con Con aretes También Pero bueno Yo la encontré Sin aretes Entonces bueno No pasa nada Este Me encanta Su cabello Me encanta Que trae muchísimo Muchísimo Cabello Está muy bonito También otra cosa Que noté Es que vean Trae el cabello Así como que De dos diferentes tonos Tiene como luces En el cabello El molde de su cara Es como de Nikki Pero en realidad No es Nikki Esta viene siendo Raven Y si ven Esta está viendo Hacia arriba Este detalle Me gustó muchísimo Normalmente No me gustaría Que una muñeca Esté viendo Como que siempre Para allá Pero en este caso Como es Raven Raven Se supone que La de That's all Raven Me encanta Que hayan hecho Esto Porque les digo Que cuando ella Mira como que El futuro Como que Se le viene Como una imagen Psíquica Es como que Le hace así Así le hace Entonces Me encanta Que está Como que Y está viendo Por allá Entonces me parece Muy gracioso Pero realmente Me gusta Que le hicieron Los ojos Yendo por allá Como que Está teniendo Una visión Entonces Me encantó Ese detalle Que le hayan Agregado eso Pero si voy a Tratar de dejar Imágenes De las dos Como era la caja Original De las dos Y para que También vean Como ella Venía vestida Y los accesorios Que traía Y así Voy a dejarles Unas imágenes Para que Para que vean eso Pero realmente Estoy tan contenta De por fin Tener estas muñecas De That's a Raven Les digo que Son las muñequitas Afroamericanas Y me encantan Creo que están Súper bonitas Realmente Me encantan Me encantan Me encantan Están bien bonitas Y las caritas Si ven Las hicieron Diferentes Esta tiene Como más El molde De Nicki Y esta Pues no Esta tiene Pues la La carita Diferente Pero se supone Que las dos Son Raven Entonces Esto si me pareció Muy chistoso Porque Normalmente Cuando hacen Muñecas De celebridades Les cambian La ropa A lo mejor Les cambian El cabello Pero el molde De la cara Normalmente Es igual Y en este caso Las hicieron Diferentes Pero me encanta El hecho De que Esta le hicieron Las ojos Así como Que mirando Hacia arriba Pero me encanta La cara Y aparte Me encanta Que le pusieron Los baby hairs Creo que Es un detalle Muy muy padre Pero si Estas son las muñecas De That's all Raven Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Díganme saber Si ya vieron El programa Este Si Este programa Trata Que les digo De ella De Raven Y trata De que Como ella Para salir De situaciones De juventud Porque les digo Que ella creo Que tenía En el programa Si no me equivoco Tenía 16 años Cuando el programa Y Y trata Como que Ella tenía Como para salir De situaciones Se disfrazaba Y aparte Usaba sus habilidades Psíquicas Lo cual siempre fallaban Entonces siempre Era como que Cambiaba toda la historia Este De como debía ser O sea Y creaba así Como que Conflictos Y era como que Bien chistoso Pero si Esto está Muy muy divertido El programa Realmente si los recomiendo Y las muñecas Ni se digan Si pueden conseguirlas O sea Si les gustaron Y si pueden conseguirlas Realmente si las recomiendo Porque realmente Son unas muñecas Muy 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 bonitas Vean eso Me encantan Entonces estoy tan contenta De por fin agregarlas A mi colección Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó Solo dejes de suscribirte Comentar Darle like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!